Muchas gracias por continuar con nuestro seguimiento a la situación de la donación de órganos en el país. Hace cuatro años realizamos una serie de reportajes sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos de las personas fallecidas para salvar y mejorar la vida de pacientes con distintas enfermedades crónicas. Aunque la cantidad de donantes cadavéricos ha aumentado ligeramente desde entonces, continúa siendo baja con relación al número de pacientes que esperan por un trasplante. En el 1998 se promulgó la ley 329-98 que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos. Sin embargo, no fue hasta el 2007 que se realizó la primera donación cadavérica en el país y el primer trasplante hepático en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Antes la gran mayoría se hacían de donante vivo, pero ahora en la actualidad hacemos mucho más de donante cadavérico, donante fallecido, que de donante vivo. Se ha invertido un poco. Sin embargo, el doctor Geomar Figueroa Hermosén, coordinador de trasplantes del Hospital Plaza de la Salud, afirma que la cantidad de donantes cadavéricos o fallecidos todavía no se corresponde con el tamaño de la población dominicana. Como aproximadamente 10 millones, debíamos estar haciendo por lo menos 20 trasplantes por lo menos al mes. 20, 20 donantes debíamos estar generando por lo menos. Y realmente esa cifra ni siquiera nos acercamos a ello. La estrategia nacional para el tema de captación de órganos fracasó. Fracasó porque si nosotros examinamos qué ha sucedido en la medicina de trasplante en la República Dominicana, nosotros hemos sido capaces de desarrollar equipos de trabajo de primer mundo. Pero sin embargo, no hay órganos para trasplantar. Son muy escasos. Actualmente, más de 150 pacientes se encuentran en una lista de espera para trasplantes en este centro hospitalario. Al menos 125 personas necesitan un nuevo riñón, 25 esperan un hígado y dos un corazón. Todos los días mueren personas por falta de un órgano. Todos los días. Y hoy, todos los días, en nuestro centro de salud, mueren personas de muerte encefálica que pueden ser donantes. Es increíble como todos los días, por ejemplo, en el caso del riñón, se suman nuevos casos y pacientes condenados de por vida a depender de una máquina, tres veces a la semana, durante cuatro horas. Y cuando la solución es tan simple como conseguir un riñón que pueda resolver el problema.